¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo y Shazoo Gaspest en tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron nuevos desafíos de los juegos de la isla. Como ven, están aquí y son los de Arruna, que es decir, destruye estructuras enemigas en rojo contra azul lava, luego inflige daño por disparar a la cabeza en rojo azul lava y daño con sus fusiles y pistolas en rojo azul lava. Para poner este modo de juego simplemente tendremos que buscarlo y vamos a ver que ahora no está aquí, no está luego luego, sino que tendremos que buscar más abajo y vamos a ver que en los 8 contra 8 vamos a tener más a la derecha ese de rojo contra azul lava, está aquí. Nosotros simplemente lo buscamos y ahora sí amigos, vamos a hacer esos desafíos. Bueno amigos, para poder hacer el desafío de romper estructuras, la manera más rápida de hacerla es teniendo 100 de oro y vamos a la parte de acá atrás. Una de las cosas que más les recomiendo en este caso es agarrar el arpón, ya que el arpón lo que va a tener es que en este modo de juego la munición es infinita y cada vez que nosotros estemos dándole con el arpón vamos a ver que vamos a necesitar una cantidad mínima de tiros. Hay estructuras que cuando recién nos están poniendo con un simple arponazo los vamos a estar rompiendo. Entonces el chiste es simplemente estar con el arpón jugando y aprovechando y hay desafíos secretos de destrucción de estructuras y de muertes con el arpón. Entonces lo que podemos hacer es simplemente estar dando arponazos todo el tiempo, rompiendo estructuras de esta manera y así vamos a conseguir nuestro desafío de verdad muy muy rápido. Ya si de plano estamos tardando mucho para hacer el desafío, les recomiendo en la parte de abajo de las galgas hay explosivos. Les recomiendo juntos ese 300 de oro, son 6 muertes y una vez que tenemos el rocket ahora sí a ser destrozos. Vamos al mismo spot que es donde van a estar toda la lluvia de cosas, como ven arriba de su base es donde está todo. Entonces simplemente como es munición infinita vamos a lanzar todos los rockets que queramos. Y así vamos a estar rompiendo estructuras, como ven ahí estamos 40, seguimos rompiendo hasta 50 estructuras. Bien, es la manera más rápida para poderlo hacer con el arpón y con el rocket. Estas dos formas vamos a estar rompiendo estructuras a lo loco. Aparte que también nos vamos a estar llevando bajas ahí por medio por estar dándoles con todo. Pobres enemigos, ahora sí hacer nuestros desafíos en dos segundos. Miren aquí muchas estructuras, vamos a romper todas, 60 estructuras, bastante bien. Sigamos haciendo 70, seguimos y así para hacerlo lo más rápido y pronto posible. Otra de las ubicaciones más sencillas que podemos tener para tener visibilidad de todo el mapa es arriba de nuestra base y simplemente estar dándoles con todo. Ya que desde aquí tenemos vista directa a su base, vista directa a todo lo que construyen y así vamos a estar haciendo puros destrozos y estar dándole a muchas estructuras. Otra cosa que les recomiendo es denle a las estructuras desde abajo para que todo lo que rompan que esté hacia arriba también no nos van a contar. Entonces si rompemos toda la estructura completa no nos van a contar. Como ven, 190 y sigue contando, entonces ya nada nos faltan menos de 10. Vamos a seguir dando roquetazos hasta completar ese desafío. Ahí está amigos, como ven desafío completado, perfecto. Así de fácil y así de sencillo es este desafío. Ahora simplemente tendremos que abandonar la partida y ver nuestras recompensas. Así de fácil y así de rápido es hacer estos desafíos amigos. Como ven ya tenemos el achaco Werti que es un teclado bastante chulo. Ahí está, si me lo voy a quepar, bastante bueno. Y tenemos nuestra XP. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.